intro mario cartera mario cartera que estás hablando y por dios los lags los lags buenos días buenas tardes buenas noches son todos y bienvenidos a mario car doble de rapi no traduzcas no traduzca los títulos peter por favor el super el super gameplay la última vez logramos y caramba que es que fan de malabrar los botones logramos colarnos en el podio y pudimos estar quedar terceros ahí con una copita de bronce pero vamos por más tuve que no el melo oscuro como dices este jimón pero ahora voy a escoger como me has indicado a un pesado y a mi amigo el cupa trupa ya pero ver el carro me vacila ahora tiene el bigotito de wario está elegante vamos a ver cómo nos va voy a irme a la última pues voy a ir a la primera porque vamos por la última a ver qué pasa ya agarró un poquito más de confianza y fui ya y los tirones del fps que me da a veces bueno no sé vamos a jugar ya a ver qué qué pasa no agradecerles a todos por el apoyo que está teniendo de mario kart igual que el castelvania en el castelvania si llegaremos a los a los likes pedido ya no de los 50 sino 30 estoy último en lo bueno de lo mejor dicho lo entre malo y bueno de ser pesado no arrancas al final pero es posible que puedas remontar más rápido y vamos a darle cañaza ya por acá y voy a cortar por acá y ya estamos segundos pero no debemos confiarnos ya como dice geman con buenas armas los caparazones no lo bueno también es que como este es pesado el carro y el personaje más fácil darle estabilidad en los carros chiquitos tomás volátiles por decirlo de alguna manera no genial no agarra siempre tengo problemas con eso no no agarro nada estoy estoy fallando quería agarrar más ítems no controlo bien al personaje y por eso no voy a donde debo varios lo máximo pero tiene bombas no sabía eso no ellos otra bomba te dejo alguien reventó por eso le era cuando alguien revienta de wario yo jugaba bastante con wario en el mario kart 64 porque su pista de una pista tiene mil atajos no sé si la han jugado el wario stadion lo máximo puedes hacer atajos y hacer la carrera en un minuto dos minutos al toque de un atajo que te regresa desde el inicio a la meta directa con dos saltitos nada más claro que es un bug del juego pero se utiliza también alguien en la zona azul, alguien en la zona azul bajé la velocidad no debía hacer eso en las curvas a veces este como que me da un poco de de miedo se puede decir de salirme de la pista no sé qué hago bajo la velocidad pero no deben hacer eso lo que deben hacer es derrapar así como ahorita con el derrape no bajas la velocidad segundo bueno lo que nos está yendo bien ahí gima buena buena elección a pesado y un koopa tropa buena voz vamos a ver cómo nos da la segunda ya debería estar primero como les había dicho la vez pasada y bueno no decir mucho porque ahorita ahorita me bajan de mi nube y me vuelven a ganar con la que sigue que es ahí estás en la calle no en la pista esto es confuso también 2 1 como hay varias maneras de llegar al final un poco confuso así que no hay una manera específica ya vamos a tener el del saque bueno lo lanzó pero debe estar acá no más el pato así que bueno por acá ya voy a escoger una a ya comienzo chocándome ya comienzo chocándome despacio nomás que podamos en teoría estás primero así que eso es bueno quedó con la bruguita el carro que tengo de wario me está ayudando bastante a tener estabilidad así que eso es muy bueno eso no es un mustang un mustang un cadillac no sé qué es no me dio el rojo tuve suerte voy primero no sé cómo y no sé cuánto dure pero voy a intentar aferrarme al lado es bueno para esquivar este carro no digo miren miren como les quise dieron cuenta ya me da bastante posibilidad y va esto ufff qué suerte tuve bastante suerte para poner el platanito exacto ahí ahí agárralo no lo agarré hubiese sido perfecto agarrarla justo el honguito no pero bueno si quieres cargarla es perfecto no la bruga se te tumba la bruga te tumba y wario se cae wario no te caigas del carro se es contrapeso sube me pasaron tienes es louis por dios como dice este gima es louis con sus con su esbirro con su esbirro donkey con eso la me botas va a pegarme bien para acá se cayó louis por el vino mejor no digo nada porque también lanza la maldición y me bota creo que es el que quedó primero en la primera carrera creo ahí sigue y si no me molestes y ya te empecé a agarrar bronca ya me ayudó esta vez pasada pero ya no más vamos por acá agarré agarré no no agarré no te choques con la bomba wario no que suerte justo lanzaron el azul o sea que me pudo haber caído a mí eso fue malo bueno avanza 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 falta poco para llegar a la meta avanza súbete al carro wario creo que creo que no va a terminar bien esto va a depender de lo que salga acá dale otra dale otra dale otra para que se luigi luigi no y me pasa a donkey con es en serio que vas a pasar donde uno al final no me vas a pasar al final no me vas a pasar al final no uff tercero pero puedo ser primero he fallado y por chocarme con los carros i get you next time ese wario cuánto vamos a es es wario es mario con con koopa eso que es una combinación insólita mario y koopa bueno se han vuelto aliados o debe ser que koopa le está lavando el cerebro le ha implantado un chip en el cerebro y no cállate pita la pista de yoshi a comparación a la pista del mario 64 esta es un poquito más amigable no la desligó tenía bastantes precipicios de acuerdo hay un pequeño atajo creo que se puede hacer que es por acá a me salió no es tanto como atajos sino que sólo cortar un poco el camino los atajos hardcore son los de la pista del wario stadium tenía no guardé nada no guardé pan para mayo y por eso voy a pagarlo bueno es que agarré algo más y te tumbo mario con mario con koopa están ahí primeritos ahí se cubren todavía la inteligencia artificial está bien bien hardcore hoy día no 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 creo que voy a hacer y ahí viene el luis con su con su chupa media oye deja déjame agarrar algo este oye galifardo no me deja agarrar nada este luis oye qué le pasa comienza a desarrollar el mismo odio que tienes tu himan por por rull y olvide el mal ha mostrado tu verdadera cara quiere tumbar ya lo vía agarra 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 algo una de las voy a guardar el caparazón pero se lo tengo que lanzar a mario porque no puede irse tan impune mario no puede ser yo cuando pensé que estaba avanzando me cae el caparazón no no te caigas no te caigas casi me caigo tenía el buen especial a que buen especial la voy a guardarlo voy a avanzar un poquito más de ahí te lo lanzo guárdame ese guárdame ese caparazón mario guárdame ese caparazón mario ahí viene otro mario toma mientras no jugué a la planta pero por acá no debí guardar uno me emocioné por darle la por lanzarle todos a mario me emocioné no guardé nada vamos a agarrar uno caramba déjame agarrar algo está bien luchado esto a él también tiene una combinación parecida vez porque como tiene al cupa que es el pesado y tiene a mario no puede ser es ahorita que necesito tus armas cupa trupa vamos salgas de la pista donde salgas de la pista no 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 acabo de fallar muy totalmente y al final no puede ser no no recorre corre corre y el no me lances una bomba ahí pues son tus bomba barrio como es posible que tengan sus propias bombas no pues qué mal resultado y cállate barrio no digas nada ay 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 pues se sufre bastante en este juego en terceros no o cuartos segundo porque ah debe ser que ellos vinieron después no pero no 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 acá tengo esta esta es difícil ya está y yo me acuerdo ya me acordé de esta me parece que por nada llegó primero no sé así a pesar de que llegué primero en esta carrera no puedo ganarle a los marios y a mario y a cupa no puede ser que no haya dado a nadie me dio mismo creo que suerte me di pero entré justo al cañón así que no no me no me hizo daño está muy enojada esa montaña no sé por qué con los que no tengo la aceleración si se dieron cuenta en la final del otro no puede adelantarlos porque mi aceleración era mala voy a guardar eso para guardar estás al volante así que por favor da la talla wario vamos vamos acá en esta curvita es en la curva la curva brutal hay un atajo me parece pero y acá está el puente así que despacito como dice fonsi en que lo lanzó ya ahí es que es que cuando lanzas es que se cambian de sitio no sabía eso voy a guardar ese plátano por si las moscas estoy un poco más adelantado así que eso es bueno pobre wario está este pero él parece él parece gozarlo así que agarro otra cosa otro item más que siempre bueno otro plátano bueno no puede cubrir en algún momento la música del viento aplicar bueno eso es porque es este no puede ser otro yo soy el rey de los caparazones y me lanzas dos en serio como fueron dos personas también no necesariamente ya voltea bien hay excelente cuadra teniendo cuidado con ese platanito que está ahí no puede ser no puede ser lo tenía dominado no puede ser avanza 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 no nos han pasado la ventaja que habíamos obtenido nos ha ayudado bastante pero hasta este fastidioso ella le pasa el final y es 3 de 3 pero te apúrate peter todavía todavía se puede ya lo habías dominado bien peter que te está pasando desde que te dormiste en tus laureles y ahora vas a pagar como no pasa nada como calmaros no más es que lo siento pero no le di qué tal de esperar un poco más y acercarme estoy emocionando demasiado pero ya le ha dado otra otra de los caparazones no sé cómo pero le ha dado despacio despacio voy a hablar no voy a hablar mucho porque creo que se cayó no creo que se haya caído a culpa y mario están ahí pero muy estresados por quedar primeros cuidado con ese platanito excelente excelente me ganó en la meta como es que ese es el problema de los carros este ganchos fue en la aceleración de los marta pero lo mata segundo pues siempre tenemos que ganaba una combinación bastante explosiva bueno segundo puesto mejoramos en el puesto anterior que fue tercero la copa de plata para nosotros está bonita la copa de plata así me gusta no señores la próxima vamos por el oro el oro pero no estaba mala no no me ha gustado este y creo que esa es la combinación para mí el cupa trupa con el con el wario hay este pesado y un y una y una ramada con ese gima perfecto que man hay excelente tu recomendación mejor por acá se llegó hasta acá y bueno este les ha gustado déjense el like comentario y todo eso que siempre deja que me dé un montón llevamos formas mario cárcel y descuidense mucho adiós i